señoras y señores que tal saludos bienvenidos vamos a echar un vistazo a los periódicos junto a ustedes soy junior muñiz estás en lo dijo junior síguenos siempre en todas las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube dicho esto vamos con las noticias de hoy pidiendo justicia pidiendo justicia hoy se le dio cristiana sepultura el último adiós a la joven que fue ultimada en la república dominicana por su novio se trata de angel iris marrero garcía un hecho que conmovió al país recientemente cientos de personas despidieron de la joven puertorriqueña embarazada que fue asesinada por su novio en la república dominicana la tía de la joven embarazada que fue asesinada en la república exigió la pena máxima contra su agresor cientos de personas acudieron hoy a la parroquia la resurrección de la señora en san isidro del señor en san isidro en canovana se para despedir a angel iris marrero la joven que fue asesinada por su pareja el pasado 31 de diciembre en la república dominicana un hecho que conmovió a puerto rico entero todo el mundo eso como que de alguna manera dañó en la despedida de año maría garcía torres tía y quien habló con los medios a nombre de la familia de angel iris se recordó que su sobrina a su sobrina la recordó como una nena alegre una nena que es mi nena divertida responsable amorosa que se dejaba querer por todo el mundo cientos de personas le dicen adiós angel iris marrero señoras y señores una trágica noticia que conmovió puerto rico durante el fin de año por otro lado señoras y señores causa para resto por agresión y ley de armas contra guardia de seguridad allá en la construcción en aguadilla en el caso de otro manifestante que recibió heridas en la cabeza no se determinó causa pero fiscalía evaluó acudir a en alzada para que se tome en cuenta el juez rolando matos del tribunal de primera instancia de aguadilla determinó causa para resto por un cargo de agresión en su modalidad menos grave y otro por violación al artículo 6.06 deportación y uso de armas blancas en la ley de armas contra carlos acevedo de 49 años guardia de seguridad privado en el proyecto de construcción que se desarrolla en el área de que se conoce como el muelle de azúcar en aguadilla durante la vista de regla 6 se le señaló una fianza de 5 mil dólares la cual prestó fue prestada informó el teniente orlando adames director de la división de agresiones del 6 de aguadilla vamos a ver qué pasa señoras y señores con este caso como ustedes saben esto ocurrió en el barrio pueblo de aguadilla durante la madrugada de ayer en medio de una manifestación en contra de una construcción que se realiza allí en el área de la cueva de las colondrinas el área del muelle de azúcar porque según los manifestantes es un área relativamente que quedas dentro del límite de la playa del área pública y por eso estaban en contra de esa construcción y lamentablemente se llegó hasta los extremos en medio de esta manifestación en la madrugada de ayer unidos para vivir mejor regresa este año en apoyo al programa child life del hospital pediátrico universitario que bueno en múltiples ocasiones sigrid crespo ha ingresado a su hijo de 14 años ángel gabriel cosme crespo al hospital pediátrico universitario y casos como el de ingrid o de sigrid son muchos muchos los padres que necesitan atención médica para sus niños en el hospital pediátrico universitario en centro médico por una condición hasta la condición que sea entre todas las opciones que hay allí este programa que cuenta con terapias especializadas urania domínguez de llovio terapeuta del arte de arte y a el aleisa ginés gonzález supervisora del programa de terapeuta y terapeuta de danza y movimiento brinda a los pacientes acompañamiento emocional técnicas para el mejoramiento del dolor ansiedad y estrés actividades como el juego terapio terapéutico y terapias artísticos recreativas también se les ofrecen son múltiples lados los ofrecimientos y por eso hay que aportar con esta con esta noble causa gracias al apoyo de child life se pudo vencer y convencer a una niña escucharnos mejor y a que la familia estuviese abierta al diálogo con los oncólogos y así por el estilo son muchas las causas muchos los casos de padres que están desesperados preocupados por la salud de sus niños y acuden allí al hospital pediátrico universitario para recibir atención médica definitivamente hay que hay que decirlo de esa manera es importantísimo que se siga cooperando con esta noble causa hay que cooperar con el hospital pediátrico definitivamente unidos para vivir mejor y se llama la campaña este año en apoyo al programa child life en el hospital pediátrico universitario allí en río piedras vamos a aportar en lo que podamos un agente federal está siendo acusado de mentir a la hora de solicitar un préstamo la fiscal federal en puerto rico acusó a un agente del departamento de seguridad nacional por presuntamente mentir a la hora de solicitar un préstamo de 49 mil 140 dólares al plan de ahorros para la jubilación de empleados federales se indicó que el acusado identificado como javier delgado padín indicó en la aplicación para expresar el empréstito presentado en septiembre del 2018 que estaba soltero cuando en realidad estaba legalmente casado cabe destacar que para recibir el préstamo de dicho plan de ahorro se requiere el consentimiento de ambas partes en caso de tratarse de un matrimonio así mismo delgado quien ha elaborado por cerca de 19 años como funcionario federal también fue acusado por aceptar dinero por asistir a un ciudadano de nacionalidad dominicana que reside en eeuu en un proceso de estatus migratorio de acuerdo a tiffen muldrow jefe de fiscales federales en la isla de ser hallado culpable este agente podría ser sentenciado a un máximo de hasta cinco años de cárcel señores un agente federal metido en este problema por otro lado una mujer vestida de enfermera roba cosméticos en una farmacia esto fue en guaynabo la policía está investigando esta querella de un empleado de una farmacia walgreen que denunció que esta mujer vestida de enfermera robó cosméticos valorados en mil seiscientos quince dólares eso fue hoy a las doce y quince en la farmacia walgreen de la pr número dos en guaynabo el querellante se identificó como samuel figueroa representante de walgreen informó a la policía que esta mujer vestida de enfermera en color negro se apropió de varios cosméticos los cuales se introdujo en su cartera el denunciante describió a sospechosa como una mujer blanca y con el pelo largo negro la policía municipal está a cargo de la investigación al día ciencias forenses por fin logra terminar las autopsias de una cantidad enorme trescientos cincuenta y seis confinados estaban siendo procesados sus casos el instituto de ciencias forenses anunció hoy que logró completar los reportes de autopsias de estos trescientos cincuenta y seis confinados que tenía pendientes de determinación de causa y manera de muerte algunos casos datan del dos mil doce señoras y señores la directora del instituto maría conté en miller la doctora maría conté miller reveló que se estableció un comité de trabajo entre el personal del instituto y el de corrección y rehabilitación para atender esta problemática y que tomó dos años ponerse al día en las certificaciones de funciones de confinado se pone al día el departamento o instituto de ciencias forenses en las autopsias de presos de las diferentes cárceles del país casos que datan algunos desde el dos mil doce muere el músico irving garcía mientras es recordado y va a ser recordado por todos los compañeros músicos y artistas de puerto rico fue miembro fundador del grupo haciendo punto en otro ton para allá para los 70 el cantante y percusionista irving garcía miembro fundadores de haciendo punto de la banda nueva trova boricua fundada en el 75 falleció y por la mañana lamentablemente el cantante fue diagnosticado hace un año con cáncer de hígado garcía prefirió mantener su estado de salud en privado se nos fue una leyenda y un gran hermano irving garcía miembro fundador de haciendo punto en otro ton que dios bendiga a un ser extraordinario logramos acercarnos mucho con el trabajo que iniciamos en atabal 4 junto a los hermanos héctor rodríguez y ramón pedraza su crecimiento los últimos años como artista escritor educador y ser humano ha sido encomiable nunca lo olvidaré dijo jorge arce su uno de sus colegas quique domenich de igual manera fue uno de los pioneros y de los primeros en reaccionar al deceso de garcía el músico fue el director musical de la popular agrupación durante un largo periodo señoras y señores en paz descanse irving garcía miembro fundador lo recordamos siempre con su afro como parte de haciendo punto en otros son en los años 70 y radican medida para poner nombre el amolado a el malecón de cataño se trata del ex alcalde de cataño edwin ribera sierra conocido como el amolado hay una resolución conjunta que está siendo sometida al senado de puerto rico para proponer el que se denomina el malecón de cataño como el nombre del pintoresco ex alcalde de ese pueblo edwin el amolado sierra ribera es ribera sierra más bien la resolución conjunta del senado 345 fue presentada por la senadora del pnp migdalia padilla al velo el pasado 19 de octubre vamos a ver si se logra que esta facilidad allí queda la bienvenida cuando usted llega en la lancha de cataño desde la bahía de san juan a cataño los recibe esta vistosa área del malecón entonces de frente está el edificio imponente de la casa alcaldía del municipio de cataño la alcaldía se construye precisamente bajo la incumbencia de edwin ribera sierra el amolado hace unos años vamos a ver si se logra esa legislación señoras y señores gracias gracias siempre siempre es un placer trabajar para ustedes aquí en lo dijo junior lo dijo jr búsquenos en todas las redes sociales facebook instagram youtube twitter en youtube de nos suscribir de nos suscribir y de la campanita si quiere tener acceso a nuestro contenido cada vez que lo subamos a la red social oa esa plataforma extraordinaria mundialmente reconocida youtube gracias a ustedes estamos en vivo live a través de youtube y live a través de facebook un placer trabajar para ustedes como siempre soy junior muñiz lo dijo junior síguenos en todas las redes sociales gracias a nuestros hermanos a nuestros amigos patrocinadores de siempre restaurante de leite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 7 8 7 9 8 7 80 88 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 8 5 6 22 15 café bakery en calle 25 de julio yauco 8 5 6 82 69 empresas bavironia guardias de seguridad de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 49 69 22 una empresa en las manos de dios papá de leite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 el desvío número 2 carrera ciento 116 lajas 8 27 84 22 mm auto service comercio final yauco 2 6 7 31 36 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 8 5 6 52 11 gemelos auto park sector 4 calles yauco 9 13 00 00 10 e i i i me i i i i Gracias por ver el video.